Hola a todos, un vídeo modo de recordatorio para cuando montéis y desmontéis algún tipo de aparato, alimentador y demás de carcasa de plástico. Pues bien, cuando desmontemos el mismo, lo normal es que nos cueste bastante sacar los tornillos de la carcasa. Eso una. Y luego, lo segundo. En este caso, por ejemplo, este alimentador, los tornillos que lleva son de seguridad. Son tornillos en C, en U. Pues bien, necesitamos un destornillador específico para quitarlos. En este caso, tal como veis, es un destornillador de fabricación casera. Era un destornillador plano que le dimé con una dremel la parte interior, realizándole la forma de C, de U. Pues bien, uno de los recordatorios es que, si ya hemos sacado tornillos de este tipo, para que no volvamos a tener problemas, y si tenemos tornillos para poder sustituir, pues que cambiéis los tornillos y pongáis el típico tornillo clásico de punta recta, o sea, de punta en línea, o mejor dicho, de cabeza en línea, o de cabeza en estrella, para que lo podamos quitar, poner y quitar con mayor facilidad, si tenemos que volver a montar y desmontar. Pues bien, ese sería el primer consejo. Cambiarle los tornillos, poner tornillos de los normales, de los habituales. Y el segundo consejo es que, a la hora de volver a montar dicho aparato, vamos a sacar la carcasa de este, pues bien, a la hora que tengamos que volver a montarlo, es que le deis un toque de vaselina. Si le damos un poquito de vaselina, en la base de los tornillos, los mismos nos van a entrar con total facilidad, no va a haber ningún problema para volver a montar de nuevo nuestro aparato, y a la hora de tener que volver a repararlo, volver a montar, desmontar y demás, pues será muchísimo más fácil, no se nos romperán las bases de plástico, las mismas tenderán a durar muchísimo más, y los tornillos entrarán con mayor suavidad y facilidad. Es un consejo que ya os he dado en vídeos anteriores, pero bien, no está de más poder recorrer el mismo, es una utilidad más que podemos darle a la vaselina. Ya lo he dicho, os lo he enseñado en vídeos anteriores, pero bien. En este caso, pues lo que había costado muchísimo sacar los tornillos, debido primero que era el destornillador especial y segundo que estaban muy resecos, colocando la vaselina, los mismos han entrado con total facilidad, y se pueden volver a desmontar sin ningún problema. Pues nada, espero que el consejo os sirva de ayuda, os haya gustado, y lo he dicho, para carcasas de plástico de cualquier tipo de aparato, la vaselina, yo la por ejemplo la utilizo en jeringuillas, relleno la jeringuilla con la vaselina, y es muchísimo más útil a la hora de tener que utilizarla. Espero que os guste el consejo, saludos para todos.